El director Augusto Díaz Peño El barco guarochirano Ay tierra, tierra Lorenzana Tierra de mis ilusiones Ay tierra, tierra Lorenzana Tierra de mis ilusiones ¿Y cómo sale a bailar el eneco folclórico cultural El mar Caguasi, San Lorenzo de Quinti Mano a mano, que la unión juventud guancayá Vamos Teodoro Lozano Con la mayor, con la menor ¿Cuál de ellas será mejor? Con la mayor, con la menor ¿Cuál de ellas será mejor? Y cómo va bailando los hermanos flores Esa vueltita ¿Cuál de ellas será mejor? ¿Cuál de ellas será mejor? En la mayor, con la mayor, con la menor y con el estilo del arte nativo Coriguanca. De pachito nomás, de pachito nomás, ¡vamos Roberto Guadagniaori! ¡Y para Pegopa, la clave en el éxito! ¡Oh! ¡Hah! ¡Hah! ¡Gracias! ¡Gracias!